Hola a todos adictos al terror, yo soy SuperZetaGamerExe, pero me pueden decir solo Zeta, el día de hoy hablaremos de todo lo que deben saber acerca de mi canal, y por qué se tienen que suscribir, aunque eso dependerá que tanto te guste mi contenido. Pues si güey, no mames. Vale no, pero ya en serio lo primero que deben saber es que este canal no tratará de Snack solamente. Aquí veremos variedad de juegos, incluso haré análisis, por cierto antes de continuar dejen en los comentarios si quieren que haga un análisis de algún juego, claro que será a mi estilo. Lo siguiente es que si te vas a suscribir, tienes que activar la campanita, ya que cada vídeo que suba será a lo random, así que, cada vídeo que suba es una sorpresa, así que, ¿qué esperas? Me tientas, me tientas, pero no. Otra cosa que deben saber es que tomaré en cuenta las recomendaciones, y las buenas críticas, y trataré de esforzarme, como pueden apreciar, este vídeo no tiene la mejor calidad del mundo, ni una gran edición, pero, es algo. ¿Algunas veces te has sentido triste, solo, y vacío? Pues, yo también. En fin, hoy vengo a decirles por qué se tienen que suscribir a este canal, porque simplemente queremos entretenerlos, traerles algo que les guste mucho, además si te suscribes conseguirás una novia o novio, así que suscríbete y deja tu like, o si no te visitaré en la noche. Perdón por eso, era mi compadre, el Mike X, su canal estará en la descripción por si quieres ir a visitarlo, siguiendo con el vídeo, pues como habrán notado usamos el loquendo, por la razón que, queremos estar en el anonimato, pero tal vez más adelante muestre mi voz real, también, si te suscribes a este canal y activas la campanita estarás formando parte de una gran familia. Otra cosa que hay que saber es que soy algo despistado así que puede que me haya olvidado de algo, o alguien, bueno, eso creo sería todo, así que, queda a tu criterio, si el vídeo te ha gustado dale a like, y para finalizar quiero mandar unos saludos muy especiales para, Funtimetre y Sister Lokizon, y para Luis Linares nos vemos en el próximo vídeo. Creo que no era para aquí donde tenía que venir.